Saludos pues, comenzamos con los videos en vivo, saludos compadre, compadre, detrás de cámaras, marquenle compadre Con mis dos carnales logramos salir para adelante, sin ayuda ya de nadie, logramos serlo a lo grande, moviendo mota al extranjero es como llegan los grandes Y no les niego que de morro también tuve que chicarle, fue ese niño pase hambre, y ahora tocó cambiarle, pues la mesa ya está llena y no se preocupa a mi madre La cosecha ya salió y varias libras ya mandó, puro fuego cargo yo, la mejor en la región, Bounce Back Boys manejo yo Si me piden unas libras yo se las entrego, en caliente yo me muevo, pa' sacarme un dinero, pues yo no pongo peros y mis clientes vienen primero Empacando las cajitas de puro veneno, y ninguna cae al suelo, y seguro es el entrego, pues tengo gente en todos lados que cuidan todo el proceso La cosecha ya salió y varias libras ya mandó, puro fuego cargo yo, la mejor en la región, Bounce Back Boys manejo yo